Hoy quiero expresarte completamente, todos mis sentimientos Hoy quiero explicarte como nuestros corazones ya se hicieron complementos Ahora ya estoy riendo, burlándome de todas las decepciones Capturando tu belleza proyectada en mis canciones Tus sonrisas son mis letras, tu cariño mis renglones Por tu amor me hago poeta, autora de inspiraciones Llegó al fin de la tristeza, principio de la alegría Bienvenido a mi princesa, usted ya me cambió la vida Siempre estando en sintonía de historias las más complejas Por tu amor todo lo haría y hoy cuento tu moraleja El cambio verdadero que he cumplido en mi pasado El sentimiento más certero me dicta que ya has llegado Y después me pregunto carajo como la ye Pues desde que era un niño eres lo que siempre soñé Mirándote en ese sueño que ya se materializa Admirando tu belleza entera bajo esa cornisa Dejándome llevar por el brillo de tu sonrisa Quemaste la estructura del zapato que me pisa Que vano visa, lo he logrado Llegaste y me has salvado Fuiste el sol que dejó mi cielo despejado Lo solo que me sentía tu llegada se ha marchado El paisaje está completo solo si estás a mi lado Hoy quiero explicarte completamente todos mis sentimientos Hoy quiero explicarte como nuestros corazones ya se hicieron complementos Ahora ya estoy riendo burlándome de todas las decepciones Capturando tu belleza proyectada en mis canciones Tus sonrisas son mis letras, tu cariño mis renglones Por tu amor me hago poeta autora de inspiraciones No me puedo concentrar, te juro que todo ha cambiado Aquel momento esencial totalmente se ha robado La autonomía de mi pensamiento natural Si la fragancia que despide su constante ya es vital La estructura no se percibe, no es de cualquier material Ya se hizo indestructible a nivel ultranuclear Tecnología tranquila que no amenaza Códigos indescifrables que no entienden ni la NASA Y que rebasa rompiendo ya de la masa Límites numéricos limpiando los residuos Según las estadísticas se mide por suspiros Sin seguir las instrucciones con fundamentos antiguos En diversas direcciones de amor yo soy tu mendigo Que haría hasta lo imposible por estar siempre contigo Límites numéricos limpiando los residuos